¿Qué tal? ¿Cómo llevan la mañana? ¿Les apetece un poco de relax, de tranquilidad? Es verdad que hemos tenido un ritmo intenso desde las 8 en punto que comenzamos este tiempo de directo absolutamente segoviano y recorreremos hasta las 12 del mediodía y de vez en cuando en una mañana como la de hoy, de otoño, con lluvia, con demasiada lluvia. Ayer en ocasiones en algunas localidades, como les hemos contado, conviene un tiempo de frenazo, de relax, de pensar en nosotros mismos. ¿Les parece que para ello les llevemos hasta el bosque? Piensen en uno de esos bosques bonitos de nuestra sierra de Guadarrama. Ahora descubrirán por qué. No se vayan, no se despeguen de la radio. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. El agua de este cauce del río, el sonido de la fauna del bosque, el relax que nos puede producir un ambiente como este, pero necesitamos alguien que nos lleve por ese bosque y por eso hemos invitado y está ya con nosotros Antonio Girón Guerrero. Antonio, bienvenido a Vive Segovia. Buenos días, Alberto, y muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar con nosotros. Antonio Girón es instructor de prácticas de plena consciencia y guía de baños de bosque. De esto se va a hablar precisamente en Revenga el próximo sábado en esas aulas de naturaleza en Aunatur, en una actividad que nos llama mucho la atención como todas las que se realizan en esta aula de naturaleza de Revenga, en esa sala de usos múltiples junto al ayuntamiento. ¿Qué es un baño de bosque, Antonio? Ponnos en contexto. Bueno, voy a intentar transmitiros un poco la esencia de este tipo de actividad. Bueno, viene un poco orientado desde Japón. En 1982, diferentes investigadores y doctores comprendieron la importancia de ligar la naturaleza, de organizar actividades que conectasen con la naturaleza y empezaron a organizarse este tipo de actividades con la finalidad de descubrir en un mundo muy agitado, muy movido, pues todo lo que la naturaleza nos ofrece de calma, de quietud, de belleza. Parece algo... Y un poco ese es el inicio de todo un nuevo movimiento que se denomina Shinri-Yoku, que se traduce como baño de bosque. Shinri-Yoku, sí, baño de bosque. En nuestro caso, que estamos tan cercanos al entorno natural, tú además nos hablas desde la granja, desde el real sitio, estás pegado, como decimos siempre, al paraíso de esos pinares. Es aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor para buscar esos momentos de calma. No sé si a veces esto es una obviedad, pero nos tenemos que detener y decir, pero si tengo esto aquí, ¿cómo no voy a aprovecharlo? Efectivamente, algunas veces tenemos las cosas tan cerca que nos olvidamos de esa cercanía. Sí, yo llevo más o menos más de 10 años organizando con diferentes instituciones, y a nivel también autónomo, con el CENEAN, ahora con Natur, con Gloria y con Jorge, que son unas personas que están promoviendo todo un montón de actividades, de eso de acercar la naturaleza, de abrir las puertas a la belleza del bosque. Y entonces sí, se dice que hay una deficiencia de la vitamina N, N de naturaleza, y eso se está extendiendo de verdad en todos los países del mundo, ya sea en Europa, en América, en Estados Unidos, en todo el mundo, pues ha iniciado un gran movimiento de conectar con la naturaleza, pero de una forma mucho más respetuosa y consciente. Pero ¿cómo hay que hacerlo para que tenga esos valores de terapia, esos valores terapéuticos sin duda alguna? Porque claro, muchos de quienes nos escuchan, muchos de nosotros, salimos a nuestro entorno natural, caminamos, hacemos rutas, pero supongo que hay que abordarlo desde algún otro punto de vista o con algunas técnicas que tú nos vas a explicar precisamente el sábado en ese encuentro a partir de las 12 de la mañana en Revenga. Efectivamente, sí, en ese explicaré un poquito más cómo se desarrolla, pero para que tus oyentes cojan un poquito esta propuesta, pues hay un elemento muy importante, que ya lo decía Pitágoras. Pitágoras decía que la sabiduría, que el silencio es el camino hacia la sabiduría, el silencio. Entonces, estas prácticas no es un silencio de obligación, es un silencio de comprensión, ¿no?, de saber que si nosotros vamos al bosque, y te estoy contando mi problema que he tenido con una situación A o B, perdemos la conexión con el momento presente del bosque. Entonces, un elemento muy importante es que se apagan los móviles y se inicia una actitud de silencio. Luego también se hacen diferentes propuestas de dinámicas, de actividades, en que se interacciona, pero con, dijéramos, como con el mínimo de palabras, ¿no?, y más prestando atención a todo lo que nos rodea en ese momento, a los sonidos, a los colores. Entonces, es una inmersión en los sentidos, ¿no? Fíjate, estoy escuchando esto con la música que tenemos de fondo y pienso en esos sonidos que a veces, cuando uno va, yo decía antes, de ruta, muchas veces pasan desapercibidos o vamos charlando con un amigo, que también está bien, pero no nos fijamos en todos esos detalles que ayudan precisamente a esa paz que podemos encontrar, ¿no? Es que esa es una de las claves. No es una no al diálogo, sino es una pausa en el diálogo, que tú y yo podemos quedar para darnos un paseo, podemos llegar hasta el bosque, ha habido un comentario con relación a lo que sea, y a partir de ahí determinamos, oye, ahora vamos a aguardar un rato de silencio para entrar en conexión con todo lo que nos rodea. Y ese estado, esa actitud, es la que favorece, es la que se ha estudiado mucho por muchas universidades, por muchos biólogos, por muchos neurocientíficos, por muchas personas han estudiado y han descubierto, se ha ido descubriendo hace mucho tiempo ya, pues unas partículas volátiles que se llaman fitoncidas. Quédate con este nombre, que es muy importante. Fitoncidas. Partículas volátiles, son unas partículas volátiles que desprenden los árboles y las plantas y a través de la respiración nuestra se produce un intercambio, es como un regalo que nos hace la naturaleza, y esas partículas fitoncidas generan en nuestro organismo ese estado de calma, de quietud, de sosiego, ¿no? Qué bueno, así que nos damos un baño de... Sí, pero estos son estudios que no son de ahora, que son de hace mucho tiempo y desde diferentes puntos, ¿no? De diferentes grupos de estudio, de diferentes universidades, se estudia cómo la vivencia, la vida en el bosque. O sea, que de ahí viene ese bienestar que uno siente, ¿no?, cuando se encuentra en un sitio como este. Claro. Estaba pensando en la imagen de ese... Hablábamos de un baño de bosque, sería un baño de fitoncidas casi, ¿no?, lo que nos damos. Pues sí, son muchas cosas, pero también son los sonidos de los pájaros, también es los colores, también es ese punto, ¿no?, de quietud, ¿no?, necesario en nuestra vida, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos... Nos ha tocado una vida muy movida, bueno, está ahí, pero lo que nosotros tenemos que crearnos en nuestra vida particular y nuestra vida también colectiva, también es espacios de quietud. No es negar el movimiento, ¿no?, de ruido, de esto, de lo otro, de agitación, sino que también compensarlo y equilibrarlo también con momentos de quietud y de unas actividades que generen esos estados de calma. Y más si tenemos el privilegio, como decíamos, de tener un entorno natural a quien se movía tan a la mano, ¿no?, tan cerca de nosotros para hacer esas pequeñas escapadas que no nos llevan mucho tiempo ni muchos kilómetros. Claro, nosotros tenemos un paraíso. Lo que sí es importante, eso ya también depende de las personas que estamos promoviendo y organizando este tipo de actividades, no perder nunca de vista nuestra actitud de respeto hacia la naturaleza. No debemos de entrar como avasallando, ¿no?, la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos da todo, se abre a todo el mundo, pero nos pide nada más muy poco, que es que la cuidemos, que no la ensuciemos, que no tiremos basuras, que seamos capaces de establecer una relación de hermandad. Siempre, cuando hablamos de estrés, de esas situaciones, ese tipo de vida que decías tú hace un momento, nos rodea con tanta intensidad, tanta prisa, tantas preocupaciones, nos olvidamos de esos momentos de quietud que nos recomendabas, pensamos en los adultos. Pero ¿esta actividad es también abierta y recomendable para los más pequeños, para veces que logren o que aprendan a lograr esa calma? Totalmente, se están haciendo muchas experiencias. Yo he hecho poquitas experiencias, pero sí he hecho algunas gracias a Maripaz, la coordinadora de juventud e infancia en Cáritas. Me acuerdo que hace ya dos o tres veranos me propuso que hiciésemos una actividad, yo le propuse esta, lo hicimos un paseo por el bosque, porque dentro de estos paseos también hacemos dinámicas de creatividad con los elementos de la naturaleza y otras cosas, por no esconderme, y sí, hicimos una experiencia muy bonita con niñas y niños vinculados a Cáritas, también hicimos igualmente con chicos más de 14 o 15 años, también con Cáritas, y luego para mí una de las experiencias más interesantes que he realizado en el bosque ha sido con personas en silla de ruedas, con una colaboración con Cáritas Rural, que hicimos también hace cuatro años, y estuvimos con personas, con la Frater y con algunas personas individuales, todas, íbamos diez personas andando y diez personas en silla de ruedas, y fue una inmersión, bueno, muy especial, porque claro, yo les llevé por pistas que conozco, también fue gracias también a la dirección de las instituciones de Montes, y fue una experiencia que estamos realizando también con Gloria y con Jorge, a través de AUNATUR, que vamos a hacer una experiencia piloto también en la residencia La Fuensisla, que vamos a hacer una pequeña experiencia para intentar, pues eso, organizar también salidas dirigidas a personas mayores y con discapacidad, para facilitar que esas personas también tengan la oportunidad de tener la experiencia, desde este punto de vista que estamos hablando, que tengan la experiencia de estar en este espacio tan nutritivo para el ser humano, que es el bosque, entonces estamos en ello, a ver si tenemos suerte, y entre Gloria, Jorge, logramos poder organizar experiencias dirigidas a las personas mayores y a personas con discapacidad. Bueno, un auténtico placer ver el bosque de otra manera, porque supongo que una vez que entramos, comprendemos y aprendemos a disfrutar de un baño de bosque, caminos que hemos recorrido muchas veces se convertirán en caminos nuevos, se verá de otra manera, se descubre otro bosque quizá, ¿no? Totalmente, cada vez que vamos a un bosque, si tenemos la actitud de plantearnos desde lo nuevo, porque es así, cada día que nos levantamos es nuevo, y tenemos todas las oportunidades, entonces cada vez que yo recorro mucho el bosque, yo casi siempre estoy en el bosque, entonces cada vez que voy al bosque, para mí es nuevo. Ya. Unas veces pasa a, otras veces está lloviendo, otras veces hace frío, otras veces aparece una bandada de aves, otras veces no sé qué, el sonido del río, todo es nuevo, siempre, pero tenemos que tener esa actitud de apertura, no entrar en un mecanicismo que algunas veces caemos más en él, sino cada vez que me levanto por la mañana, todo es nuevo. Sinri Yoku, es el nombre. Sinri, sí. Sinri Yoku, baño de bosque. Introducción al baño de bosque como propuesta de bienestar y salud, será Antonio Girón, instructor de prácticas en plena conciencia, guía de baños de bosque, quien esté al frente de este encuentro, el próximo sábado en Revenga, a partir de las 12 de la mañana, la entrada es libre, ¿verdad, Antonio? Hasta que se complete aforo, entiendo. Sí, sí, totalmente. Forma parte de las actividades que hace a una tour y está abierto a todas las personas que les apetece venir. Pues si les ha apetecido, desde que nos han escuchado conversar con Antonio, tener un momento de tranquilidad, disfrutar del bosque, porque va a haber parte práctica y parte teórica también. Hemos escuchado la teoría, pero ¿habrá parte práctica? Bueno, haremos al final una pequeñita, una pequeñita dinámica, pero el día 27 es cuando haremos ya una experiencia más real, ¿no? Haremos un paseo de tres horas y media por el bosque, por un sitio precioso, y ahí es donde ya desplegaremos un poco todas las dinámicas, todo lo que conlleva este tipo de actividad. Es un nuevo aprendizaje, como tú estabas comentando, un nuevo aprendizaje de estar en relación con el bosque. Una nueva forma de estar. Por cierto, se me viene a la memoria algo de lo que he escuchado hablar muchas veces, los abrazos a los árboles. No sé si esta técnica lo incluye, o es algo también terapéutico y recomendado. Sí, es una de las dinámicas que hacemos siempre con mucho respeto, con mucho poco a poco. También lo hicimos cuando estuvimos haciendo esta actividad que te comentaba con las personas en silla de ruedas, también lo hicimos a través de una pequeña conexión con un elemento que era lana. Pues como nosotros íbamos por pistas y no podíamos acercarnos al árbol, entonces a mí se me ocurrió establecer una conexión de una tira de lana, de un hilo de lana con el árbol, y entonces se va haciendo toda una serie de pasos poco a poco hasta que nos aproximamos al contacto con los árboles. No es lanzarnos sobre ello, no es un avasallar, sino es como nos acercamos con las personas que presentan a una persona, la vas conociendo, vas hablando con ella, vas encontrando los puntos de conexión, pues con los árboles se hace poco a poco. No es un asalto, sino es un acercamiento. Pues ya lo saben, pasado mañana, sábado 19 de octubre, 12 de la mañana, Aula de la Naturaleza de Revenga en la Sala de Usos Múltiples. Está al lado del Ayuntamiento, ahí en Revenga. La entrada es libre, como nos recordaba Antonio, hasta completar aforo, organiza a una tour y colabora bosqueando y el Ayuntamiento de Revenga. Será todo un placer disfrutar, aprender, como hemos aprendido nosotros a disfrutar de esas fitoncidas, esas partículas volátiles que nos regala el bosque y de las que voy a ser muy consciente cada vez que recorra el bosque a partir de ahora. Un baño de vitamina N sería, de naturaleza, ¿verdad? Que nos has dicho que estamos muy faltos de ella. Un déficit de vitamina N. N, muy bien. Antonio Girón Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que ha sido un momento de relax. Espero que así lo hayan disfrutado nuestros oyentes, pero es solo una muestra de lo que se puede conseguir a través de esta relajación, a través del aprovechamiento del bosque de otra manera, siempre con respeto, aprovechando lo que nos da y respetándole, que es lo único, como decía Antonio, que nos pide la naturaleza, ese respeto. Antonio, un placer conocerte y agradecerte. Siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? Hablando en las conversaciones. No conocía este término, las fitoncidas, esas partículas volátiles, intenten impregnarse de ellas, no intenten verlas, que no las van a ver, pero las van a sentir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, te doy las gracias por parte de Gloria y Jorge y nada, hasta otra nueva ocasión. Le mando mis energías a Gloria desde aquí, por si nos está escuchando, que sé que las necesita para ponerse a tono de nuevo y a poder volver a darse un paseo por nuestros bosques. Gracias. A ti. Vive Radio. La energía de tu mañana.